Chelito y la máquina con el Chelito quedó en cuánto tiempo 570 minutos la racha de las Chivas de no recibir gol en casa que es gol por la vivienda y la máquina celeste de los Azul está venciendo 1 por 0 a las Chivas, Juan Pablo te escuchamos pero vamos a ver toda la jugada porque aquí cuando se tola con el pecho se antojaba que disparara de pierna derecha, sin embargo después de una serie de rebotes una mele sacó un disparo impresionante de pierna izquierda la pone en el ángulo una de Guadalajara que durante la semana había tomado medidas, precauciones para evitar que el Chelito les hiciera daño El Chelito todavía no hay power entre el Chelito el Chelito el Chelito gol la máquina el Chelito sorprendiendo a todo el mundo el remate el Chelito gol la máquina Andrés Marínez hoy contigo con ventaja para Cruz Azul dos goles por 0 habrá que preguntárselo al Chelito si su intención fue tirar al marco o meter un servicio el remate César delegado cruzazul apenas arrancando el segundo tiempo toma la pelota César delegado le pega el balón pega en el poste se va para adentro Cruz Azul arranca el segundo tiempo con dos de ventaja con dos de ventaja altísima técnica individual para ejecutar eso bien hay que ser un muy buen futbolista y el Chelito Delgado lo acaba de demostrar Cruz Azul está dando la vuelta con dos de ventaja Garanta no ve nada usted observe que va a ver el portero si pasa arriba de la barrera no tiene nada que hacer atención el disparo golazo gol 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 de Cruz Azul que decimos gol golazo del Chelito Delgado camiseta número 19 Lo hizo los 44.50 de la parte inicial La puso pegada al palo del arquero La puso en el ángulo Impresionante impacto Y después dijo más o menos, más o menos Manda golazo de Chelito Emilio Fernando Alonso Qué gol, qué se puede decir de esta perfecta ejecución Bateando al palo del arquero Caranta no estaba ahí Y aunque hubiera estado Cristian Ve dónde la pone Perfecta la ejecución del Chelito Delgado Utilizó la pantalla El visitante Sí, 2-1 Y el Monterrey Y no se iba, 3-1 Chelito, Chelito a la baja, Chelito golazo ¡Gol! ¡Gol! De Cruz Azul ¿Qué decimos? Gol ¡Gol! Golazo de Chelito Delgado Camiseta número 19 Lo hacen los 46.40 del complemento Tras impresionante pelota al segundo Así la baja el Chelito con izquierda y la define Con sutileza con Rambert C por arriba del guardometo Vilar Un golazo, qué pedazo de jugadores Chelito Golazo y la máquina de forma legal y justa gana Esa es una bendición Conducción perfecta Sigue el Chelito, va el Chelito Dentro al área, sigue el Chelito Un recorte, uno más Sigue el Chelito, sigue el Chelito Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!